hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pince el sensei hoy tenemos algo que te puede dejar un poco tú sabes desorientado un bufeo que se está manejando en el test server en ningún lado yo conseguí info alguien de la comunidad fue que me dijo pinceladas prueba estas armas que han sido cambiadas su sistema de funcionamiento así que les presento esto de verdad que espero que esta clase de vídeo informativo te guste y no se te olvide darle like y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante estamos hablando de esta arma no recon que detalles nos interesa saber 1100 metros ella funcionaba como que unos misiles lanzaban y caían en una zona dispersos muy fácil de esquivar pero este bufeo te va a dejar loco porque es una vaina loca antes que todo ojo no sé si esto vaya a ser implementado realmente en el juego pero acá les presento si allí alguien se estaba escondiendo saori me estaba ayudando para que ustedes vean cómo funcionan fíjense que los misiles llegan en un punto y se mueven todos se mueven como si fuese en un conjunto no te persiguen pero si tratan de buscarte como objetivo fíjense allí a mí esto me hace pensar que quizás esta arma se esté manejando de esta forma en próximas actualizaciones y me gustaría saber tu opinión ellas prácticamente no son utilizadas medio funcionan en liga soldado pero en verdad que pues actualmente en ligas altas son armas que no tienen ningún espacio nadie las utiliza y nadie se imagina que pueden llegar a funcionar así hacen mucho daño pues en verdad que no hacen mucho daño hay cosas hay factores que en ligas medias y altas existen como la cantidad impresionante de escudo aegis que existe hoy en día sí y la cantidad de robot con resistencia por lo cual esta arma no es que vaya a ser la mejor opción pero pues por allí la probé les voy a mostrar un gameplay bastante pues digamos que realista si muchos escudos aegis muchos robots fuertes para que ustedes vean que quizás no tenga un espacio ahora en quizás ojo quizás en liga oro diga diamante quizás por el nivel de los robots sí que sí puede ser muy útil en combate a muerte no digo que en dominio y ofensiva porque bueno si no vas por las balizas pierdes pero sí que en combate a muerte puede llegar a ser bastante útil puedes colocarle algunas cositas como overdrive unit nuclear amplifier marca de la muerte drone que haga más daño bueno una infinidad de cosas que aumenten significativamente el daño y vuelvan interesante a estas armas las probaste en el test server sabía de esto y si sabías donde lo viste porque bueno realmente me gustaría saber si hay una noticia oficial ojo algo oficial no no en otro canal que haya hecho un vídeo como yo jugando la sino que si viste alguna noticia oficial de que esto iba a ser bufeado porque yo me quedé con la duda si hacen un daño bastante bastante pues normal en ligas altas yo la usaría simplemente que por joda y con rompe escudos porque en verdad que puedes todo el mundo usa escudo a ejes hoy en día y se vuelve muy complicado y hacer daño ya que estos misiles no traspasan esos escudos pero de forma general me parece algo positivo ojo opinión mía algo positivo lo que está haciendo el juego nos está escuchando gente está haciendo encuestas nos está escuchando por allí está haciendo cambios va a haber un balance va a cambiar un poco la metodología de los drones si no hay nada todavía oficial pero les puedo decir que quizás eso quede muy pero muy balanceado beneficiando a la gente que pues no tiene tanto aún para chetar un drone pero todavía no se sabe bien y bueno de verdad que espero que este buceo a armas viejas siga y buffeen otras armas porque yo les voy a ser sincero hay muchas armas en el taller hay muchas armas que puedes comprar con ag y también con au pero en realidad que el desempeño te deja mucho que desear y si te pones a pensar pues es como difícil utilizar esas armas porque no te van a servir para nada en ligas altas y bueno si hacen buffeos de este estilo en verdad que pues lo que espero es que buffeen quizás por allá la orca yo tengo cuatro orca no mentira tengo ocho orca de amk2 y buffeos no sé de armas como la punisher que sirven pero servirían mejor si le dan un pequeño buffeo y otras cosas dejan en los comentarios que otras armas necesitan un buffeo pues hice un vídeo de las tulumbas que no sirven de verdad no sirven de mucho y bueno no quiero alargar más el vídeo les quería presentar esto muchos dirán que es una abominación camper y otros dirán que bueno se va a poner de moda otra vez el pato y bueno una infinidad de cosas por allí también puede ser un blitz bastante castrante porque tiene más movilidad y bueno vamos a esperar si esto se vuelve realidad y sale al servidor del juego a ver qué tal funciona porque yo casualmente las tengo en mi cuenta gente a nivel mk2 jaja 12 y si sale pues voy a utilizarla a ver qué tal fíjense ese movimiento dispara por aquí y sale por allá bastante interesante bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien bye bye